¡Suscríbete! 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 Tomando es cuando ella quiere tener sex Le digo que me voy y le dice falta el Punto G Becí que eres un animal Punto G Porque no hablar del señor en verdad Tu no la puedes captar Quería seguir tomando Con sólo con seis para maikes Ya pelota no va a su risa Lo que pasa es que su talento no lo amerita Se cree muy bueno para rapear sobre una instrumental Quería seguir tomando No lo quiere su mamá ¿No lo quiere su mamá? Yo la quiero tanto que hasta el próximo Tú no la voy a invitar Así de sencillo, por ahí vamos a tomar Pero yo soy millonario, no hago chanchita Yo todo lo suelo pagar Creo que ahí tú ves En serio no tienes ni fluidez Dice que la del gallito, esa ya me la sé Cinco de la mañana y el terremoto No era cinco y veintitrés Está diciendo que yo soy un canalla Que ando pulchando y tomando en las batallas Si tú conmigo tomaras Y estuvieras borracha Te pago el taxi para que te vayas A donde quiera llevarte Si de esa cara solo eres un desastre No puedes ni imaginarte Si quieres tomar copay Cuidado puedo golpearte Dale, y se lo damos En tres, tres, dos, dos, uno, let's Pero escucharon lo que dijo el nene Se cree muy bueno porque me va a pagar al taxi Eso es lo que debe, por favor Y lo hace en su sede ¿Qué chucha vas a pagar? Que a la justa te mantienes Esa es la verdad Se cree muy bueno Que me va a ganar Ay, por favor, si eres ridículo Claro que era pa' las cinco Y seis para tu vínculo Vamos Ey, que va a pasar Yo a las cinco de la mañana Y los amigos te piden para el trago Y es así No es tan fácil para ser exacto Al menos ya te he sacado Del anonimato Son las cinco de la mañana Me voy para mi gato Porque temprano el Uber Nos cuesta más barato Bien Se viene cuatro por cuatro Totalmente el Uber Ram hacía ¿Ok? Y termina Nesia También es ocho mil También vende el chiembro Sube, 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 sube Sube con López Suena toda guía Hoy se lo damos en Tres, dos, uno ¡Vamos! Te pregunto a una pregunta ¿Qué haces de aquí? Vinita, ganarte un puesto Para querer sobresalir Tú no entras a mi team Anda a la liga femenina Luchaste tus cuatro mil Ah, pero si me dice No con diez mil Se queja Ahora la quiere como pareja Oye, sí ¿Por qué no es que acondigante Te frustra? Ah, porque estás soltera Como no te gusta Lo que pasa es que Este es un animal No hay micro noctona Quieren que rapee así Libertad para mí No es problema carnal Que no entro a su team Y su hermano disabor Queriendo fichar Quiero casar Ya fichado Porque la única chica No ha batallado Dale el micro hermano Porque solo se le ve bien Teniendo algo en la mano Hijo de puta El seno de esa manera Este le disfruta Este por los puntos Se cree tan hardcore Terminará de temporada Y seguiría diciendo Sigo cuarto A la firme Este es un nivel Que solo cuenta chistes Y dicen que En ese allá perdiste por favor No eres Y nunca fuiste Sigues aquí Sabía que existes Es el hemisferio Te voy a ganar Esto está en el criterio El 100% Dentro de este hemisferio Teniendo este rival Tres que te batallo ¿En serio? ¿Qué va a ser? ¿Qué hablas de los hemisferios? Por eso hoy día Vas a morir de cáncer Yo ya te cancelé Cáncer rapero Que solo ganaría por ser Nunca dice la lenta Nadie te respeta Hablas de izquierda Cuidado con la de la izquierda Que tú no eres cuerda Cuidado más bien Con tus vocales Y cuerdas Vamos, vamos Te falta sutileza Aprende a ser pequeña Para continuar con la grandeza Fue tan de la izquierda Dice la princesa Me gusta de la izquierda Si es que llama a Teresa Es ordinario Pero esa Teresa No era la de su barrio Te lo explico, chico ¿Sabes por qué? Porque la llevaste en tu petito Es que sí Solo dice tonterías Se cree rapero Pero a mí no es real Que hablas del barrio Era lo que querías Solo hablas del barrio Por la María Bien Pues señores Fuerte la palma Dale fuerte palma Fuerte la palma Para la necia Sí, a mis áreas ¿Ok? Bien Muy bien Se vienen rápidamente Benedicto Y el jurado Que pasa cuanta de final A la cuanta de Tres, dos, uno Se la lleva así A fuerte la palma Para Saring y para Necia Necia Saring Que elegante Ok